Hemos terminado de realizar hace un ratito, hace breves instantes, lo que es la primera sesión del Consejo del Adulto Mayor, con la participación de las tres instituciones que ya les habíamos comentado cuando estuvieron en la charla y en la reunión que tuvimos. Así que con varios proyectos, con cinco proyectos hoy ingresados, muy interesantes, todos diferentes, todos sobre distintas cuestiones, y con potenciales nuevos proyectos, porque también han surgido ideas de otras cuestiones que tal vez se incorporan con posterioridad. Así que realmente muy contentos, muy contentos de esta primera experiencia que estamos llevando adelante con el Consejo del Adulto Mayor y con la participación de tres instituciones que realmente han aportado ideas más que interesantes respecto a la ciudad. ¿Han elegido las autoridades también? Sí, se han elegido las autoridades, cada institución ha elegido un representante como candidato a la presidencia del Consejo del Adulto Mayor, y después hemos procedido al sorteo porque nos pareció la forma más equitativa, y bueno, se han elegido ya a las autoridades, a la presidenta del Consejo del Adulto Mayor, al vicepresidente primero y a la vicepresidenta segunda. Bien, ¿podemos mencionar? Sí, cómo no, la presidenta del Consejo del Adulto Mayor es María Esther Eberar, en representación del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de San Carlos, el vicepresidente primero es Hugo Marmén, en representación de la Peña del Tango, es Ronald Valentino, y la vicepresidenta segunda es María Esther Mular de Escaglia, en representación del Hogar de Ancianos. Esta primera experiencia, como decíamos, fue productiva, ¿cómo continúa ahora? Porque en principio vemos que los adultos mayores están complicados con las fechas, es como que tienen una agenda muy detallada como para las próximas sesiones. Muy por el contrario de lo que mucha gente puede pensar, realmente tiene la agenda más complicada que nosotros, así que sí, ya hemos fijado fecha para la próxima reunión de comisión, que va a ser el jueves 10 de octubre, esta vez ya en la sede de la Peña del Tango Ronald Valentino, para ir visitando todas las instituciones que participan, así que ahí ya vamos a tener reunión de comisión donde puede que se ingresen nuevos proyectos, y donde ya van a empezar a trabajar, porque ya surgieron ideas para ampliar y para mejorar y hacer más potables y mejores los proyectos que se han presentado, así que ya arrancaremos ese jueves trabajando ya en la reunión de comisión con todos los representantes. Y después, como todos sabemos, todos los proyectos que ingresen aquí en el Consejo del Adulto Mayor con la rúbrica de algún concejal, podrá ser tratado en las sesiones ordinarias. Exactamente, los proyectos que se sancionen ya en la sesión definitiva, que esa se va a realizar todavía en fecha de definir en el Centro de Exposición y Venta, y con la invitación ya a todos los miembros de las distintas instituciones para que participen y la puedan ver, con la rúbrica de cualquiera de nosotros, de cualquiera de los seis concejales, ingresa al Consejo Municipal y se pudo transformar en una norma válida, como cualquiera, como si hubiera sido originada en cualquiera de los concejales.